Lamento Señoras y señores Parrillana La Flaca En Bellavista de Tolanchiriquí Y por la fama TV Y típica en 1340 Marcando los caminos de la radio Le corresponde la salida Algorrión Aquí está Artemio Pevito Vargas Recha Rodríguez De belleza Guitarra TV Verda Víctor Rodríguez Ocaña Como vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible Con el mármol Especimismo de su vida Su nombre No lo digo para que te asombre La maridad incrédula escucha Lo contrario al fracaso de la lucha Este escrito es la ley de la vida Levantarse de la lucha Aunque la desilusión sea mucha Frente a una botella un día Frente a una botella un día Un amigo me contaba Sus penas y soy osada Mientras el trago bebía Sufro mucho me decía Por una desilusión Un engaño Una traición De mi esposa me ha jugado Y desde ahora he jurado Olvidarla con error Edwin Flores Abrazo Por este marín Y esa fecha dando tanto Guapa Darío No se preocupe No se preocupe Y ahí mírala como baila Pegadita de los hombres Y de la montaña vengo yo Sin explicarme el porqué Sin explicarme el porqué La causa ni la razón Dejando mi corazón Sabiendo que yo te amé Pero estoy seguro que Si hoy de mi lado te aparta Buscaré otra que comparta Su amor y voy a olvidarte Y así yo podré probarte Que tu amor no me hace falta Llore, llore Llore, llore Será primero ni el último Si no pregunto a mí Me venda la guitarra Española de mi patria Si no pregunto a mí Si no pregunto a mí Si no pregunto a mí Yo voy a ganar Hola mañanita, oiga la mujer bonita Hoy pasé por los lugares, que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla ya no sé Si ella no está conmigo, me culpa mía que ella se fue Con el alma hecha pedazos, ayer miraba un señor Al borde del mostrador, llorando con el homazo Me dice yo me la paso, frente a la botella un día Y por la melancolía, porque la ingrata se ha ido Desde entonces ella ha sido mi única compañía Oh, que bien, que bien lo hiciste pelado De auténtico me levanto, que ahora para adelante ese es tu apoyo Oye, si es el profesor Morales Ay, morena mía Ella dice que se va, diciendo que no me quiere Que se vaya, que se vaya, que la otra viene a verme Ella dice que se va, diciendo que no me quiere Que se vaya, que se vaya, que la otra viene a verme Amigo, piensa un instante Lo pesa tu hogar por ver Y encontrar a tu mujer En los brazos de un amante Sé que no hay nadie que aguante Algo así en su corazón Por eso mi decisión Al encontrarme vencido Compañero, solo ha sido Olvidarla con error Al saber que te perdí Al saber que te perdí No soportando el dolor Me abracé con el licor Y a la perdición me fui Yo soy el culpable de nuestra separación Por eso busco que el ron Haga mi vida más corta Porque sin ti no me importa Ya ni con mi corazón Aplome, aplome Aplome, carra española Y mi patria Florentino Tenis Barba Víctor Rodríguez Ocaña Y mi amor Amo con papi de guitarra española Hoy Honorable Rigo Díaz Yo oiga Hola mañanita Oiga la mujer bonita Yo salí de trabajar Yo salí de trabajar Vine y compraba una rosa Dedicada a mi esposa Que esperaba allá en mi hogar Triste me puse a llorar Cuando encontré a Ricardón Yo lo olvido con el ron Para aliviarme los cachos Por eso es que yo emborracho A mi triste corazón Música Estás bajito, Ricardón Estás flojito, Ricardón ¿Qué pasa? Hágalas de tan mojica Que sí contestan los temas Música He visto que a ti te encantan los negros Se llama el problema tuyo Tienes los blancos tan simples Música Víctor, 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 Víctor Vito, Vito Hombre yabú, hombre yabú, hombre yabú Discúlpeme Vito Aleluya, llegó la dinera mía Doña, sale La gente el 5 de enero Trágueme mis tres caballetitos y medio Matarla de que servía junto con aquel bellacón Si yo solo triste y flaco en la cárcel moriría Temprano llegué ese día Pues me lesionó el talón Un clavo en la construcción Sorprendiéndola en sus brazos Y hoy quiero junto a este paso Olvidarla con error ¡Vaya! Bien, Bebito Vargas Maestro Bebito ¡Ay, ay! Tili Barba Rodríguez Ocaña Mingo Rivera Sando, Lomingo, las tablas llegando ¡Qué buena! Allí a la Rosemena Su primera dama Soy González Y a mí Ruiz José Lorenzo Y a mi copa José Bienvenido ¡Ay, ay! ¡Ay! De la montaña me cojo Hay que caminarla, ven, hay que caminarla, ven Saben que sufre por mí, pero saben que por ti estoy tomando también Y aunque yo estuviera cien mujeres en cada día Mi corazón no podría entregarse a otras mujeres Mi vida porque tú eres la dueña del alma mía Qué lindo mensaje puesto con una guitarra española de mi patria Sentimiento Venga, pues uno está melancólico, sufrido, herido, atormentado, agobiado Tu corazón como un chinchorro Coge Chino Por la mañanita, oiga la mujer bonita Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla ya no sé Si ella está conmigo, de culpa a mi niña, ella se ve Yo soy el de un pastel y mi trabajo es cantar Y todo el que me siga, mi verso voy a brindar Y nadie pregunta, si sufro o si lloro, si tengo una pena Que ayer es muy hondo Y sigo mi vida Con risas, con penas Con cosas malas Y con cosas buenas Cuando vi que él un beso Le daba así a mi bombón Hice una detonación Y por eso quedé preso Cuando me acuerdo de eso Creo que mi vida termina Y ahora el dolor se inclina Salí por esa mujer Por eso llegaba ayer Llorando a esta conmigo Eso es que es duro Llorando en una cantina Me la pasaba Temblando Y por ella Yo llorando A esa mujer campesina Por esa mujer divina Me llorando Al gorrión Me entregué mi corazón Tomaba seco, herrano Y te lo juro, mi hermano Lo olvidaste, don Hernán La verdad Me quito el sobrero Yo creo que Usted es uno de los mejores improvisadores del canto Y hay que respetar eso La mente de cada uno es así Usted no es que canta mucho Amigo mío, yo improviso Amigo mío, yo improviso Para le dar la barra Con notas de una guitarra Mi talento garantizo Un papel Protagonizo Ayer un trago compré De seco Y yo le vi Recordando a una señora Que si tu hombre no llora Y entonces por qué lloré Cuando me vieron En fin Por esa Donencia o hazaña Tocó don Víctor Ocaña Y también tocaba Llegaba tu niño Llegaba triste al jardín Y llegabas a los tianos Fuera el rechón de mano Mi amigo me quiso dar Cerveza, un agua, un alparo Y tres botellas de verano Llorar por una mujer Llorar por una mujer Una blanca, una morena Creo que no vale la pena Porque existe otro querer Otra te da El placer Y eso Me quedé pensando Aunque mi trago Libando Y esa morena se fue Que se falla Que hay por qué Que otra me está esperando Cuando dice que la espera Cuando dice que la espera Se ha hecho largo Mi hermano Es que usted es un ciudadano Que el dolor no lo supera Esa flor De primavera La olvidaste con el ron Pero sal la conclusión Que ella sigue permanente Clavada aquí en tu mente Y dentro de tu corazón Si tú ya lees Como vuelan las hojas del árbol Como vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser sensible para el marmol El pesimista rena su vida y su nombre No lo digo para que se exomne La humanidad increíble escucha Lo contrario al fracaso esta lucha Está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada caída Aunque la desilusión sea mucha Estoy con el árbol sin bajar Y una ilusión yo persigo Alcanzar como un cariño Que provoca todas mis congojas Y mejilla con el llanto moja Que produce el llanto mío En la noche en los sueños No quiero poder alcanzarte Puedo dejar de amarte Porque me no es desvarío Puedo dejar de amarte Porque me no es desvarío Siempre los hombres Siempre los hombres hablamos Que las mujeres Nos traicionan Pero cuando nosotros Las traicionamos ellas También sufren Ella Ella también llora Lástima que a ellas no les sale calcio Pero lloran también Eso no les pasa a Alexaida Vergara Y a través de la fama de Panamá ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Tropical 1340 En la banda M Para Panamá y el mundo ¿Cómo lo ven? ¡Ajuita! ¡Au! 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 Viena Rosemena Y su primera dama Alexaida Vergara Alexis Barría Saludos Don Benjamín Ruiz Toño González Oye ya que estamos hablando De las mujeres Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mi canción Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Y dicele su único compañero No hable en mi presencia De las damas Les dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque nunca lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque nunca lo traicionaron Yo que estoy viejo Estoy ahí muchachos ¡Aplome! ¡Aplome! Me dice yo soy uno de los seres Que más he soportado Que más he soportado los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando con el alma Quiéramos morir en las cantinas Más nunca lograrían Más nunca lograríamos olvidarlas Mujeres Con mujeres tan divinas No queda otro camino No queda otro camino que adorarlas ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Gracias Juan Gabriel Oye ese aplauso para Mamito Para que se lo ríen de la pantalla Pero que se sienta El sentimiento Guitarras Llena Llena Guitarras Oye Chinureña Gracias, gracias, gracias Público